Habitantes de diferentes comunidades de la sierra de la ruta a Toyac-Pié de la Cuesta bloquearon este jueves la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo a la altura del poblado de la Y para exigir al gobierno municipal la entrega de obras que se encuentran inconclusas y otras más que debieron iniciarse desde el año pasado, ya que aseguraron que ya hubo recursos etiquetados para la ejecución de esas obras y el ayuntamiento no las ha llevado a cabo. El bloqueo carretero inició a las 11 de la mañana y causó caos vehicular durante varias horas, ya que a pesar de que acudieron autoridades del gobierno del estado y funcionarios del ayuntamiento para tratar de dar una solución al conflicto, los inconformes exigían la presencia del presidente municipal Damaso Pérez Organes, quien hasta las 3 de la tarde aún no se presentaba al lugar. Eran más de 100 pobladores encabezados por los comisarios municipales de las comunidades de El Salto, Mezcaltepec, Agua Fría, El Escorpión, San Juan de las Flores, El Camarón, La Cebada, Río Chiquito, Plan del Carrizo, Las Fundiciones, Santo Domingo y Pie de la Cuesta, donde afirmaron que hay obras de pavimentación, drenaje, agua potable, electrificación y construcción de aulas que están inconclusas o están sin empezarse. La preocupación es porque faltan pocos meses para que concluya la administración municipal y aseguraron que no van a permitir que el alcalde se vaya sin aplicar el recurso o que informe a dónde fue a parar el dinero que iba destinado para esas obras. En el lugar se formaron largas filas de vehículos parados en ambos carriles de la vía federal y los manifestantes incluso bloquearon los accesos al municipio para las entradas del Ciroelar y la central para generar un caos vehicular justo cuando los rayos del sol se sentían más fuertes. Los comisarios municipales señalaron que son por lo menos 12 comunidades de esa ruta y en todas debe obras el gobierno municipal. Señalaron que en reuniones con el alcalde se habían firmado minutas para la ejecución de las obras, pero al final Damas O. Pérez Organes salió con que no había recursos para hacerlas, por eso decidieron bloquear la vía federal hasta que el presidente cumpla con los compromisos adquiridos en las comunidades porque éstas se encuentran en el rezago. Informó para CN6 Noticias, Julio César Damián.